Los Thornbull A6, unos cabezas rapadas dueños del caos y de ideología anarquista, conforman una de las bandas más duras de la ciudad. No se sabe qué antigüedad tiene la pandilla, solo se sabe con certeza que forman parte de la importante red de los Riffs, que asistieron a la reunión de Cyrus y que todas las demás bandas prefieren huir antes de ser víctimas de su imprevisibilidad, su actitud caótica y locura en combate. Su solidez y respeto se evidencia rápidamente en la película y en el videojuego, donde nuestros protagonistas huyen de su fiereza y terrorífico semblante, siendo al menos en la película los pandilleros con mayor tamaño y corpulencia de todos. Además de todo esto, cuentan con un original vehículo escolar y una multitud de armas que se suman a todo lo anterior ya comentado. En el videojuego son vistos en varias ocasiones, siendo la primera de todas la misión Boys in Blue, comentada en la bio de Cochise que te dejo por aquí arriba, donde no dudan en enfrentarse a la policía ante disturbios y más tarde observamos su preferencia por el estilo de música punk rock en el local Red Devil. La segunda vez en la que les podemos ver en el juego es en la misión posterior a la reunión, Desperate Dudes, donde podemos ver su solidez en combate, siendo preferible combatirlos en sigilo más que en combate directo. Personajes destacables, en este apartado es bastante coincidente tanto el filme como el videojuego, con Sid como jefe de guerra principal y con Trash como lugarteniente y segundo al mando. Dentro del modo Rumble es donde podemos darnos más cuenta aún de su solidez en combate, solo superada quizás por los Reeves y obviamente por los Warriors, donde destacan por una resistencia brutal, ya que son difíciles de derribar con combos y ataques especiales y especialmente duros y originales sus tenientes, tanto Sid como Trash. Tienen ataques especiales de suelo y pie que no corresponden al estándar de los soldados en el juego. Los soldados comunes Trumbulles tienen además un ataque de equipo durísimo. En cuanto a curiosidades, destacamos que son una de las pocas bandas con vehículo al menos visible. En el juego tienen una banda llamada Angry Cocks, hecho que sirve para darle significado a la abreviatura ACs, pero no es del todo canónico, ya que esto es descrito en el juego y no en la película original. El logotipo de la banda es distinto en el film y en el juego como pasa con algunas otras bandas y por último, aunque en el juego sí, en la película, es una de las bandas que aparecen directamente en conflicto con los Warriors, pero que por desgracia no entran en combate directo con ellos. Una lástima, imagino que de ser así, pocos Warriors habrían sobrevivido. Y sin más, hasta aquí la banda de hoy, si os ha gustado ya sabéis, y como siempre, hasta la próxima, viciados.